...pues los Juegos Olímpicos de Pekín... ...porque fue algo inolvidable... ...y fue cumplir un sueño de niña... ...y digamos que luego... ...cada objetivo logrado... ...ha tenido su grato recuerdo ¿no? ...pues te asustarías de lo poco que pasa... ...porque digamos que estás en modo on... ...en modo carrera... ...y en modo carrera lo que sabes hacer... ...de hecho sale de manera natural, automático... ...y bueno, las emociones, los pensamientos vienen después. Por casualidades de la vida... ...acabé montada en una bicicleta... ...que mi recorrido empieza con 26, 27 años... ...por eso llego a los Juegos con 31... ...pero claro, con un recorrido muy corto... ...de 4 años... ...y bueno, pues fueron circunstancias... ...de hecho no fueron decisiones personales... ...sino que otros me llevaron... ...y en el momento que me encontré dije... ...este es el sitio donde quiero estar... ...y este es el sitio donde yo quiero conocer mis límites. ¿Qué es la carrera deportiva? Vital, vital... ...algo que quizá cuando estás dentro de tu carrera deportiva... ...pues no mucha gente es consciente... ...pero bueno, el convenio que tiene el Comité Olímpico con la UCAM... ...yo creo que es un convenio súper importante... ...que nos da la opción de reciclarnos... ...porque después de una carrera deportiva larga... ...todos los títulos que hemos estudiado antes... ...todos se nos quedan grandes. Pues es muy bonito... ...compartir la ilusión de ellos... ...quizá con nuestras vivencias... ...o con nuestros aprendizajes. Serenidad, sangre fría... ...al final es como... ...la dificultad es la misma que un campeonato del mundo... ...sólo que en vez de cada año... ...es cada 4 años... ...y eso hace que todo el mundo tenga unas ganas especiales... ...al evento olímpico. Súper complicado... ...pero me supo un reto enorme... ...quizá más difícil... ...que el conseguir una medalla olímpica... ...porque es partir de cero... ...y bueno... ...tuvo un aprendizaje muy potente... ...para mí muy importante... ...para la vida. A veces cuando estás en la élite... ...te centras tanto en ti misma... ...que es difícil salir de ahí... ...de repente llega una prioridad nueva a tu vida... ...y bueno... ...pues para mí era importante... ...el seguir haciendo lo mismo... ...con la criatura en nuestras vidas... ...y quizá es el momento más intenso... ...pero de los más bonitos... ...que recuerdo. El título mundial se me resistió... ...y por eso insistí tanto... ...pero estoy satisfecha... ...con lo que he conocido de mí misma... ...con los límites que... ...he intentado superar y mejorar... ...y ya te digo... ...que quizá la etiqueta que más me gusta ahora mismo... ...en la vida es la de mamá. ¡Suscríbete al canal!